y como se ha dicho ves aquí con un nuevo vídeo para el canal tenemos un vídeo de dragon ball senovel 2 y si volvimos con este juego con un gameplay ya estaba subiendo un par de vídeos sobre goku ver su vegeta me falta subir la parte 3 frente 4 pero se será próximamente ya están ya están preparados aparte de esa parte ya están preparadas lo único que me falta son subir obviamente pero bueno tenía mucho tiempo así si hacer un gameplay de un bolso nobel 2 y si como vieron en el título o en la miniatura hoy vamos a aprobar los nuevos personajes de que esta su presa de jean dios su becketa su presa de jean dios evolución y rihanna la mazolía de dragon ball pero bueno también quiero hacer un vídeo dedicado al super saiyan dios super saiyan evolucionado vaya el nombre más largo que solamente me falta un nivel para tenerlo se puede conseguir con cualquier raza se tiene que hablar con wiz para conseguirlo y también necesitamos tener la amistad máxima con vegeta y claro también tenemos que tener el super saiyan dios super saiyan el normal el de azul normal para tener el super saiyan dios evolucionado se necesita hacer todos los pasos que ya he mencionado dicho esto vamos a ir al entrenamiento y aprobar los personajes y aquí estamos con vegeta super saiyan dios super saiyan evolucionado un número muy largo super saiyan dios vegeta y ribrian yo creo que vamos a empezar con el personal más malo que sería ribrian todo el mundo la odio incluido y nada vamos a empezar contra quien creo que contra goku que fue que derrotó a ribrian yo creo que fue goku en el torneo del poder no no fue 18 fue 18 si fue 18 vamos a bailar contra 18 entonces y aquí estamos en la arena del torneo del poder ribrian del 18 la venganza a ver este personaje yo lo odio yo no sé si usted también la odia este personaje en el torneo del poder pero yo lo odio con todo mi corazón cuando 18 le di mi nombre yo hice una celebración hice una fiesta ok la vida está exagerada este personaje a ver cómo corren ya formación a ver ok ok si lo mantenemos presionado vaya a ser va a ser tres cosas y solamente presionamos una vez va a ser una cosa solamente no sé qué hace exactamente esto voy a averiguar luego creo que por lo que debería aumentar el daño del ki o de los golpes pero bueno a cañón bonito que va a esperar no me pone la conteo sigue este quiero ver el daño que causa esta calz no no 2361 y si lo mantenemos presionado creo que hace más si hace más pero si solamente le damos una sola vez hace como hace es lo mantenemos presionando no lo hace ok ciclo encantador me imagino que tu personaje es un combo de fecha ajá ok esto si pasa si le damos una vez si lo mantenemos presionado el botón eh no creo que lo hace por más tiempo dolor no no eh lo mismo carga bonita espérate espérate es que no vamos a comprobar esto eh ok quiero ver si la carga bonita ok es como la carga como la carga máxima con otra pose ok eh estos dos ataques bueno bueno yo creo que esto es uno de los pocos personajes que ponen en DLC que tiene todos los ataques que tiene son nuevos menos ese obviamente ese es de pan ok espetáculo encantador y 9 ok a en no ni 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 no no ni 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 ¿Qué es eso? Dios, ¿por qué esta muchacha hace demasiada pose? No, tío. Con cada habilidad que hagas una pose, no sé por qué. Quería teletransportarme, pero como a esta muchacha le gusta esa pose, no sé por qué. Bueno. Me acabo de acuerdar que cuando Ribriana hizo ese ataque con Vegeta le dio asco. Ok, aprobar este combo. Pero ¿por qué todo es una pose? Ay, Dios, Dios. Yo no voy a aprobar a esta persona en el online. Ok. Definitivo de cual, a ver. Uf. Quita mucho, eh. Dios, quita demasiado este ataque. ¿Lo mantengo presionado? No, 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 no. Ok, presión del límite a ver qué es. Curación, ok. Quiero ver el agarre. No, no, no. Es que, con cada cosa, haz una pose. Mira, mira, mira. Ok, yo creo que ya es tiempo de probar a Super Saiyan Dios Vegeta. A ver, el rojo. A ver, no, no, no. No tiene golpe. Y nos vemos en un segundo con Vegeta Super Saiyan Dios. Vegeta Super Saiyan Dios vs Goku Oscuro Super Saiyan Rosa, Goku Black. Bueno, eh, quiero hablar un poquito de Vegeta Super Saiyan Dios. Creo que esta transformación nunca ha salido animada, solamente en la película de Dragon vs Super Horror y la más reciente. Pero, aparte de eso, nunca ha salido animada esta transformación de Vegeta. Lo que sí ha salido es en el manga. O sea, por eso estoy peleando contra Goku Black, porque la uso contra Goku Black en el manga. Entonces, oye, por favor, que los combos no sean los mismos de Vegeta. Son los mismos, ¿verdad? No, 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 no. Son diferentes, son diferentes. Sí, son diferentes. Perfecto. Ok, voy a probar los personajes lo más rápido posible. Me gustan los combos de Vegeta. O sea, no son los mejores Dragon vs. del juego. Pero, sí me gustan, me gustan. Sobre todo lo que más me importa de un combo es que sean rápidos. Ok. Para pasar, tengo carga súbita. Enseño Prominente. Ok, solamente dos ataques que estoy viendo que no son nuevos. Ok, aquí es una explosión a probar. Me gusta, eh. O sea, no hace gran cosa, pero me gusta. Podemos hacer una clase de este combo. Me cae mejor oscurecido. El ataque es de llama. Me encanta, no, 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 ya me encanta. Me importa que no quite nada, me encanta ya. Solo con esa... A ver, solo. Solamente con esa toma ya me encanta el ataque. Pero me ha tenido presionado. Sí, pero quita demasiado poco. Pero me encanta. Solamente por esa toma. ¡Fuego! Esto fue de... De cuando peleó con Goku Black. No sé si hay un dios así. ¿Sí? Una buena referencia ahí. Carga súbita, pero... Porque simplemente le ponen carga máximo y ya. Ok, super cañón Kali, se lo conocemos todo. Ok. Aunque creo que es un poco más rápido. O simplemente... Simplemente mi imaginación, no sé. Eh... Desteño prominente, preparado. A ver. Creo que este es el ataque nuevo del manga de Vegeta. Sí, yo creo que sí. Vegeta tiene un ataque nuevo en el manga que se parece mucho al desteño final. Yo espero que los que también en este video hayan visto el manga, porque estoy dando mucho spoiler. Ok, me encanta el ataque. Lo que son, ráfagas de asalto, ataques de llame y destello prominente me gustan esos ataques. Este me encanta solamente por la tomilla. Mira, este es un ataque de la película de... 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 Estamos por Super Pro. No tirando después, porque ese ataque apareció en el trailer. Así que... Yo ni siquiera he visto la película. Pero sé que ese ataque apareció en el trailer. No sé en cuál, pero también. Y ráfagas de asalto es que más me gustan. De los especiales. Creo. Ok, creo que si... Hacemos el ataque en el piso, da más golpe que si lo hacemos en el aire. Espera. Me la agarre. Ok. Déme comprobar. ¿Qué acabo de hacer? A ver. Sí, sí, sí. Si en el piso da más golpe. Ok. Entonces, eso son los ataques. Ahora vamos a ir directamente con... Que siento que me falta algo. No sé qué. Ah. No es muy importante. Pero bueno. Ahora vamos con... Vegeta Super Saiyajin Dios Super Saiyajin Evolution. Es el nombre más largo. Aquí está. Ok, como no está a topo, elegí a Jiren. Ojalá metan a topo en un DLC. Que sea el Hakai Shin. Hakai Shin topo. Ok. Noto un cambio. No tan drástico, pero un cambio en la musculatura. Que eso está bien, porque... En el anime... Vegeta tiene un gran cambio de como... Musculatura, no sé ni hablar. Ok. No sé qué ataques son nuevos. A ver. Ok. Este ataque no es nuevo, así ya lo había visto. Detallo final. Este se parece al de Baby. Lo único que es el color amarillo. Este es el de Baby. El de Baby Vegeta. Ráfaga Atómica. ¿Por qué? ¿Por qué meten ese disparate? Si dura demasiado y aparte no quita nada. Este ataque no me gusta. En el Magic Vegeta dura demasiado y aparte no quita nada. Ok. Explosión final. Luego vamos a probarlo como. Porque creo que son diferentes. Pero no sé si. Mira. Aquí la animación final la cambiaron. Con Baby Vegeta se vuelve de pedre. Aquí simplemente se agarre atrás. No sé por qué voy a sacar. A ver. Este es el nuevo. No. Ok. Tengo que decir algo con Rae. Voy a decir algo contra este ataque. Y es que este ataque es solamente una combinación de ataques y golpes. Porque primero hace esto. Luego empieza a atacar a lo loco. Y luego tira el Calico. Está bien. Me gusta. Me gusta. Pero. Como que no noto el esfuerzo. Al menos yo. Ok. Los combos. No. Estos son los mismos creo. Sí. Son los mismos. O no. Como que sí. Como que no. Como que cambian algunas cosas. Sí. Sí. Como que cambian algunas cosas. Como la combinación de Super Saiyajin Dios. Y el Super Saiyajin Dios Azul. Los combos. Nie. No sé qué decir sobre este Vegeta. Porque ningún ataque especial es nuevo. Bueno. Este solamente tiene que cambiar el color del ataque. La ráfaga tómica solamente cambia un poco la animación. Carga fina. El carga máxima. El único que es un nombre diferente. Y esto. Eso es. A ver. Solamente lo que. Lo que saben mucho de este juego. O sea. Yo no me considero. Ok. Ese es nuevo. Ese es nuevo. Pero vamos. Solamente hace un arte de transportación. Y el golpe de estello. Que es una habilidad especial. Estoy siendo muy crítico. ¿Qué? Ningún ataque en sí es nuevo. Ninguno. Ningún es nuevo. Si tendría que encontrar uno como nuevo. Sería este. Pero vamos. Esto solamente. Carga máxima. Combinación de golpe y cañón Kali. Lo único que. Pero no. Pero no el máximo. Ningún en sí es nuevo. Pero bueno. Los combos. A ver. Un personaje muy bueno. Me gusta que lo hayan metido. Pero. No me convence. A ver. El agarre. Ok. El agarre sí es nuevo. A ver si hace uno diferente en el piso. El agarre es nuevo. Pero no me gusta. Estoy siendo muy crítico en este DLC. Y esto. Lo mismo. Mira, mira. Ok. Vamos a probar los combates. Vamos a hacerlo lo más rápido posible. Porque no quiero que este video me dure demasiado. Así que. De una vez. Vamos con los combates. Ok. Aquí estamos con Ribrian. Contra Goku. Super Saiyan. Dios Azul. A ver. Por favor. No me hagas la pose. Por favor. Me ha ganado una palma. Es que no me hagas la pose. Es que no me acuerdo ya de los ataques de esta. Toma. Pero. Pero. Vamos a ver. 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 Vamos. Vamos a ver. mucho en el entrenamiento, porque ahora no. Toma, toma, corazón, corazón. No, no me hagas esto. Cañón bonito. Cañón hermoso. Toma, toma. Nicolo Encantado. A ver, no recuerdo ese ataque. Bueno, sí, sí. El que no vea se va a hacer deformación, si no lo vea. Bueno, ya, Goku. Vamos. Que no me hagas poses ridículas. Ya. Dejen estar haciéndome poses ridículas, por favor. Echa su ojo. Y bueno, así como se gana un combate con Ribrian. La verdad que lo he pasado mal. Ok, vamos rápidamente con Super Saiyan Dios contra Super Saiyan Dios. ¿En dónde? En el cielo. Sí, yo creo que en el cielo. Sí, en el cielo. A ver, me gusta más cómo se ve el diseño de Vegeta Super Saiyan Dios. Me digo, que está súper feo. Pues ahora lo arreglen. Entramos en los veterans y es que se acabe en uno. Todavía no se ha anunciado nada. Pero los fans tenemos que esperar. No. ¿Puedes dejar, por favor, de hacer esos disparates? Oh, Dios. Ahora sí entiendo este ataque. Ahora sí lo entiendo. Es como un contraataque. ¿Cuál es perfecta? Ok. Atácame, Goku. No me lo creo. Deseño prominente. A ver. Toma. Contra. Toma. El ataque. Vamos. Quita mucho, por favor. Mátalos, remátalos. Ok. Este ataque, en mis tiempos, quitaban más. Al principio, era un versión novela. Habían ataques que estaban chetaísimos. Pero estos ya de los DLC no son, no son tan chetaísimos como antes. A ver. Quiero hacerle el ataque. Quiero hacerle este ataque. Wow. Wow. Eh... Toma. Tata-tata-tata-tata-tata-tata. Eh, guapo, que esto dura demasiado. Toma. Se vuelve. Tú. Ya sé. 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 Con estos personajes. En serio. A ver. A ver. Vegeta Super Saiyan Jindy Evolution. Contra el Ultra Instinto. Vamos allá. Eh. Tú no le puedes. No. Que ya te casas de ese escenario. a ver como nos va contra Goku Ultra Instinto ahí dice Ultra-In dios cuantos ki, no me he fijado en eso tu puedes dejar que yo cargue por favor toma 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 vamos ya ven 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 no eres nada si esquiva golpe eh no eres nada si esquiva golpe eh tu te crees el papi, yo el del papi te crees tu ven acá ven genial si me esta quemando golpe a cada rato vamos a hacer el definitivo que acabo de hacer? pero te traes la pótete por favor que ataque hacer? toma no le gusta el esquiva no a ver pero no me esquiva el golpe toma 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 te tiro a otro te tiro a otro te tiro a otro ven 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 que siga huyendo hago esto que no va a venir que no me va a romper la defensa hay una what? esto parece a Fortnite ya con las trampas a ver me estoy dando una paliza esperate me mata esperate me mata me mata me mata? no me lo creo me mata esperate un toque un toque y ya estoy pero como? pero como? revancha 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 quiero que este video no sea muy largo pero quiero ganar quiero ganar a ver ultr instinto no? a ver ultr instinto va a venir vámonos todo bien de momento lo tengo controlado lo tengo controlado lo tengo controlado dije dije que lo tengo controlado voy a tratar de hacer que gaste resistencia es que yo no yo no susto de estos personajes en realidad vamos que se les han puesto lo que yo quería ahora hago esto hago esto y luego hago esto vámonos vámonos quédate matale su hueso el su madre cuéntale devuélle el pelo negro otra vez su vida de ataque cuéntale comete no vamos a ver lo distinto no? no se ni como lo mata Bueno, este es el video de hoy Vegeta, Super Saiyajin, Dios, Overwatch Super Saiyajin, Dios, Vegeta y Ribrillam Bueno, ahora antes de perder el video Voy a hablar un poquito de los personajes A ver, Ribrillam No me gusta porque cada vez que termino un combo O un ataque, hace una pose Yo soy mucho de cuando termina un combo Que lo manda lejos, yo me teletransporto para seguir con el combo Pero no puedo conocer este personaje Porque cada vez hace una pose, no sé por qué A ver, Super Saiyajin, Dios, Vegeta Bueno, antes de perder, quiero hablar un poco de los personajes Ribrillam No me gusta porque cada vez que termina un combo Hace una pose ridícula, no sé por qué hace una pose ridícula Me imagino que para que el personaje se parezca más del anime No me gusta por eso Yo soy mucho y cuando termino un combo Y lo mando lejos al personaje Me gusta teletransportarme al X En PS4 Para luego seguir con otro combo Pero con este personaje simplemente no puedo hacerlo No sé si es que no lo he probado lo suficiente o que Pero bueno Vegeta Super Saiyajin, Dios Es el único que me gusta de los tres Es un personaje que me gustan sus técnicas La definitiva Como que no me termina de convencer Pero está bien Y sus habilidades especiales son las que más me gustan Super Saiyajin, Dios, Evolution, Vegeta No sé por qué digo la transformación y luego el nombre Pero bueno No sé qué opinas exactamente O sea Sus ataques como que sí o como que no son nuevos Porque a veces son ataques que ya están en el juego Simplemente son... O le cambié la animación O le agregaron una cosa a esta Como el diseño final Es el de Baby Vegeta El único que ama de color amarillo Y el definitivo ya le lloré demasiado en el modo de entrenamiento Así que Sin más Le voy a despedir el video Pero también quiero decir Lo siento que se está hablando mucho Pero quiero decir Que probablemente haga un video Sobre el Super Saiyajin, Dios, Evolution De los personajes Que sí se puede conseguir para personajes Ya lo dije al principio del video Cómo se consigue Y bueno Y sin más Nos vemos en el siguiente video Ok Es una pose más Más buena Esta Nos vemos en el siguiente video Adiós